Música, dulces, animación, sonrisas y un detalle fueron los protagonistas de la celebración del Día del Niño en nuestro municipio, en donde grandes y pequeños disfrutaron del recorrido con el cual se les quería hacer un homenaje a esos héroes que se han quedado en casa y acatado las normas dadas en nuestro municipio. La iniciativa nació evidentemente por el Día de la Niñez, sabíamos que se debía hacer algo, nos gustan mucho las actividades y más con los niños, pero en este momento era muy complejo por la situación que estamos afrontando, pero no queríamos pasar ese día desapercibido, entonces de ahí ya nació la idea de hacer este recorrido por todo el municipio. Bueno, lo que se intentó hacer fue recorrer todo el municipio, cada una de las calles, para llegar a todos los niños de Guatapé, mostrándoles a ellos que estamos demasiado agradecidos con ellos porque están haciendo una tarea muy linda, quedándose en sus hogares, sabemos que no es fácil, que ha sido muy complicado y más por la situación, como vuelvo y repito, estamos afrontando, pero ellos nos han mostrado que son niños que se adaptan muy fácil a las situaciones, fluyen con todo lo que está pasando y queríamos mostrarles esa gratitud que tenemos también hacia ellos. Los niños son de verdad una cosa loquísima, ellos son muy lindos, siempre con una sonrisa, yo creo que todos quedamos supremamente recargados de energía con toda la actitud de estos niños tan hermosos. Les hicimos una medallita de héroes como Guatapense, mostrándoles a ellos que ellos también son héroes en este momento, porque ellos en este momento están siendo vitales también en este proceso de cuarentena, porque no pueden salir, si nosotros los adultos con el tema del pico y cédula, a veces es complicado y nos da durito, ahora los niños que definitivamente estaban acostumbrados a salir, el aire, jugar, quemar toda esa energía, en este momento sabemos que ellos son de los primeros damnificados con el tema, entonces por eso queríamos decirles que ellos también son héroes en esta situación. De verdad que muy lindos, a uno le reconforta el alma, el corazón, ver a esos niños. Tuve oportunidad donde yo veía que veía la carita de Juan Sebastián y los niños les cambiaba, entonces para mí era muy gratificante, mi esposo hasta lloró, se puso sensible y varias veces se le vinieron las lágrimas porque los niños tenían unos gestos demasiado lindos con él, para nosotros fue muy gratificante, de verdad que ellos son hermosos.